El día después de las elecciones porteñas se encontraron en un cruce televisivo Daniel Filmus y Mauricio Macri y se generó una mini polémica pero también hubo coincidencias en organizar un postergado de debate antes del 31 de este mes. Tras su triunfo en la primera vuelta de los comicios del domingo el jefe de gobierno Mauricio Macri consideró que el resultado representó un voto de confianza de los porteños. Ya estamos en segunda vuelta, lo que no significa que la ventaja que hemos sacado no nos dé mucha tranquilidad, pero insisto, es una oportunidad que tenemos de seguir construyendo una mejor relación, una mejor comunicación con muchos que sienten que tenemos diferencias y que nosotros creemos que se basan en prejuicios y en errores de comunicación nuestra y que esto nos va a dar la oportunidad de acercarnos más y de mostrarles que queremos aprender, que todos los días en el PRO queremos aprender. Nos mueve el realmente ayudar a que la gente sea más feliz, con lo cual esta segunda vuelta nos abre una nueva posibilidad de decirles, denos un voto de confianza como ya nos dieron los demás que nosotros vamos a resolver los problemas que ustedes están reclamándonos. El jefe de gobierno porteño dio una conferencia de prensa en el centro metropolitano de diseño en el barrio de Barracas. Por su parte, el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, quien ocupó el segundo lugar en los comicios, reiteró que se presentará en el ballotage el 31 de julio y que en esa instancia hará una excelente elección. La ciudadanía porteña ha elegido dos candidatos para ir al ballotage. Nosotros estamos muy contentos de poder estar en el ballotage el 31 de julio y haber sido elegidos por el voto de la mayoría de los ciudadanos de Buenos Aires junto con Mauricio Macri para competir en el ballotage. Lo hemos hecho hace cuatro años también. Nuestra fuerza es una fuerza que ha crecido muchísimo. Hay que pensar que nosotros hace dos años habíamos sacado el 11% de los votos en la ciudad. Vemos grandes fuerzas nacionales que se han presentado en la ciudad y que no han tenido ningún respaldo. Y nosotros vamos a recoger el desafío que nos planteó la gente. Estar ahí en el ballotage, seguros de que vamos a ganar, seguros de que vamos a poder convocar en estos días que quedan de acá el 31 de julio a todos los porteños y a todas las porteñas para que nos acompañen. ¿Nos acompañen en qué idea? Bueno, en la idea de que se puede construir una ciudad mejor. Escrutado el total de las mesas, Macri obtuvo el 47% de los votos contra el 27,8% de Filmus. En el tercer lugar quedó el candidato de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, con el 12,8% de los sufragios, lo que lo dejó afuera de la segunda vuelta. ¡Gracias!